El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que fue presentado un proyecto de ley por medio del cual se crea una nueva categoría dentro de la estructura de la Policía Nacional. Con este proyecto se busca reformar la institución. El ministro aseguró que uno de los principales desafíos del gobierno es resolver los problemas estructurales de la Policía Nacional. El proyecto de ley busca profesionalizar la vigilancia y de esa manera fortalecer la base de la institución policial. Fortalecer el servicio de policía en beneficio de la comunidad y de las mujeres y hombres de la institución y por supuesto sus familias, en respuesta a los desafíos de los tiempos modernos y las demandas propias de todos los colombianos. Los patrulleros graduados a partir del primero de enero de 2005 podrán formar parte de la nueva categoría y conservar su antigüedad en la institución, además de acceder a beneficios con los requisitos de mantener un buen comportamiento y desempeño laboral. Con reconocimientos salariales, prestacionales y de acceso a servicios integrales que redunden en el bienestar propio y el de sus familias. Con esta estrategia se pretende incentivar a los patrulleros en servicio activo a continuar haciendo carrera. Beneficios y profesionalismo que se verá reflejado de manera positiva en un servicio policial cada vez más cercano a la comunidad, aseguró el ministro.